Música Música ¿Dura que no quieres nada desobser? No gracias ¿Tampoco irás a trabajar hoy? No En exclusiva, Escape Cultural estuvo en la obra teatral Eutanasia. Que ya tuvo su primera temporada en 2017, teniendo un éxito total. La puesta en escena protagonizada por Milagros López Arias. No hay nada peor que luchar en una guerra que ya venía. Quedé sin armas, sin esperanzas, sin metas, sin sueños. No me dijeron que tenía quebrosis múltiple. Averigüe en internet. Decía que no hay cura para esa enfermedad, pero que el doctor no puede dar una mejor calidad de vida. Pedro Olorteris. No importa lo que te pides. Muestra hija, nuestra chiquita. No puedo, no puedo. Te comprendo, pero no puedo sin nada. Por favor, por favor, por favor. Amos por mí, amos por mi hija. Yo no podría irme tranquila sabiendo que yo fui la única que estaba de acuerdo con Eutanasia. Por favor, ya más tarde supe con mi padre. Ayúdame a mi hijo. Por favor, no me dejes sola en esto. No me dejes sola, por favor. No me dejes sola, no me dejes sola, por favor. Percy Williams, según dados por un amigo de primera, es dirigida por Jean Franco Mejía, quien envió todos los detalles de esta segunda temporada. Ayer me dijeron en la comisaría algo, algo, y usted ahora me dice que es algo que yo sé. Pero por favor, doctor, se olvida que yo estuve en el accidente. Míreme. Lo siento, lo siento, señor. Perdón, doctor, perdón, 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 discúlpeme, pero estoy muy alterada. Ahora me encuentro con el director y amigo, Jean Franco Mejía, que me va a dar detalles sobre esta hora. Mi estimado Jean Franco, ¿qué tal? Bien, muy feliz aquí con la segunda función. Gracias por haber venido. Gracias, muy bien, a ti por la imitación. Así que para que el público de Escape Cultura se entere, recuérdales de qué trata Eutanasia en su segunda temporada. Bueno, Eutanasia es la historia de Valeria, una joven de 24 años con una enfermedad incurable, una enfermedad terminal que es esclerosis múltiple. Esta enfermedad sucede, avanza de tal forma que la va minando. Entonces, su vida ya no coge rumbo y es donde ella decide y solicita la eutanasia. Esto provoca un profundo pesar, un dolor tremendo en la familia. Y bueno, obviamente no están de acuerdo al inicio y ahí es donde viene la disputa. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Estará mejor en el más allá? ¿Qué hacemos? Porque la enfermedad no solamente le da a ella, le da a toda la familia. Es verdad. Y esta obra la has hecho hace seis años y la has vuelto a reponer. ¿Qué es lo que te motivó para hacerlo? Posiblemente el resultado de la obra. Creo que es una de las obras más dramáticas que he hecho, la más dramática. Y bueno, he hecho bastantes comedias el año pasado, ya tocaba un drama y ya tenía el bicho hace tiempo, hace varios años de hacer eutanasia. O sea, llegó la pandemia y no se pudo. Y bueno, hasta que llegó el momento de poder repetirla. ¿Y tú, personalmente, estás a favor o en contra de la eutanasia? Yo estoy a favor, a raíz de que escribí la obra, porque ven el público, los espectadores ven el sufrimiento en vivo y en directo. Entonces, yo al escribir la obra y al ver los ensayos, dije, pobrecita, mira todo lo que sufre la familia. Lo mejor es que, sí, estoy de acuerdo con lo que te han hecho. ¡Guau! Un tema muy polémico, ¿eh? Sí, así es, así estamos. La primera función tuvo un lleno total. La segunda también. ¿Qué esperas de las siguientes tres que faltan? Bueno, por supuesto que se llenen también, que los actores se sientan muy cómodos, producción también, que el público se identifique con la obra, que el público aumente en cada obra que hago, algo que es bastante complicado de poder trabajar, pero, finalmente, los resultados, como bien mencionas, son muy buenos y que sea un éxito, por supuesto, la obra. El personaje principal de la historia es Valeria, interpretado por la bellísima Milagros López Arias. Hola, amigos de Escapio Cultural. Hoy nos encontramos en la función de eutanasia. Y acá me encuentro con mi bella amiga Milagros López Arias, quien me va a dar detalles de esta gran puesta en escena. ¡Mili! Hola, ¿cómo estás? Hola, chicos de tu canal, ¿cómo están? Ya vieron eutanasia. Si la vieron hace tiempo, la tienen que venir otra vez a ver porque está mucho mejor y, aparte, está con otros actores, está renovado todo el elenco, el escenario, la escenografía. Así que está súper bonita. Estamos en el Teatro Ricardo Palma a las 8 de la noche, todos los jueves de marzo. ¿Qué tal ha sido para ti personificar una vez más a Valeria? Es un personaje muy fuerte. Me gusta mucho transmitirle a la gente ese sentimiento de una persona enferma y la gente de alrededor no saber qué hacer. Y que todos lloren conmigo en el teatro es muy rico. ¿Qué tal ha sido la preparación para personificar a una persona que sufre de esclerosis múltiple? Bueno, como ya lo había hecho antes, ya tenía más o menos el formato de cómo hacerlo, porque yo lo hice en el 2016 también. Así que ahora ya está reforzado, recargado y más con este caso nuevo que ha habido, pues no, de Animar y Estrada en las redes sociales. ¿Y tú, personalmente, estás a favor? No, yo personalmente no sé. Tendría que ser muy valiente o muy cobarde, pero no estoy segura, no sé. Tema polémico. Me voy. Bastante. ¿Qué esperas de esta temporada, amiga? Como estás diciendo hasta ahora, las dos funciones están con el teatro lleno y esperemos que las tres siguientes estén también así reventando. Esta propuesta teatral tiene un tema muy polémico, como lo es la eutanasia, cuyas distintas perspectivas la definen como un acto de compasión, un delito o incluso un pecado, teniendo un trabajo muy fuerte por hacer, dando Pedro Olortegui detalles de la producción. Efectivamente, hemos terminado la segunda función de eutanasia, una obra escrita y dirigida, como sabes, por Gianfranco Mejía. Y terminamos la función con una energía realmente muy fuerte, que también la hemos recibido del público, que ha llenado la sala por segunda función. Eso nos llena de mucha alegría y satisfacción porque nuestro mensaje está llegando. En una obra compleja, difícil, polémica, pero que lo que hace, como digo siempre, es narrar una historia, una historia que le sucede a una familia, como muchas familias en el mundo. Claro. Que esta enfermedad tan cruel no solamente destruye a la persona que la padece, sino al entorno, lo afecta directamente, ¿no? Entonces, bueno, eutanasia es eso, es un espectáculo que lo estamos presentando todos los jueves de marzo hasta el 4 de abril a las 8 de la noche acá, en el Centro Cultural Ricardo Palma, en el Arco 770 Miraflores. Así es que los esperamos, anímense, anímense a visitarnos, la van a pasar, no sé si muy bien, pero que la van a pasar interesante, la van a pasar interesante. ¿Y la producción cómo ha sido? Bueno, la producción de Gianfranco siempre ya la conocemos, es varias obras que hago con él, ensayamos intensamente, aún con este clima infame del calor y todo eso, hemos estado con todo, todo, todo encima, pero es un proceso que lo llevamos muy bien porque con Gianfranco es un director que uno puede conversar, cambiar ideas y proponer cosas en pro de que la idea que él tiene como autor llegue con mayor claridad o con mayor precisión, ¿no? O sea que en realidad, proceso muy divertido, muy enriquecedor y yo agradezco estas oportunidades porque realmente en estos tiempos hacer teatro es un reto total. ¿Y qué tal personificar al padre de la protagonista, Valeria? Un reto también enorme porque ser el padre de, digamos, de una criatura que pide la eutanasia no es fácil, ¿no es cierto? Entonces es un poco el tronco, es un poco la base que tiene que mantener a esta familia fuerte ante un embate tan duro, pero bueno, la trama ya lo va a explicar cuando vengan a ver nuestros amigos, estos jueves que restan de marzo y la primera, el martes 4 de abril, aquí en el Ricardo Palma a las 8. ¿Y tú, personalmente, estás a favor o en contra de la eutanasia? Yo creo que hay que vivir un poco la vida para entender cuando una persona dice, por favor, ya no más. Hay que entenderlo porque realmente el sufrimiento y la denigración como ser humano es muy fuerte. Entonces todo tiene un límite, Lucho, y creo que también la vida, cuando ya no es vida, debe tener un límite. Elementos de eutanasia para asegurar su éxito de temporada. Una obra real, una obra auténtica, una obra intensa, una obra con un elenco muy selecto, muy de primera. Y bueno, lo que el público está viendo es la recompensa que, digamos, hace que las salas estén llenas. Las próximas funciones también, Dios mediante, esperemos que sea así. Que el mensaje llegue, que el mensaje llegue y que realmente la gente siga viendo teatro y apoyando al emprendimiento del dramaturgo peruano. Eutanasia es perfecta para tomar conciencia sobre el tema en sí y reflexionar, viviendo la historia de principio a fin. Contando, Percy Williams, lo que encontraremos en la temporada. Un tema que obviamente es muy delicado. Hay una coyuntura nacional a raíz de esto, de esta señora psicóloga que lo estuvo solicitando y el Poder Judicial tengo entendido que se lo llegó a dar, sino que ningún médico quiere comprometerse a hacerlo. No hay un protocolo para esto en nuestro país. Es una historia que narra la vida de una chica jovencita que lamentablemente tiene esclerosis múltiple y es una enfermedad incurable y está degenerándose con el tiempo y decide que quiere la eutanasia. El personaje que tengo yo es el médico que justamente hace este proceso. Yo me afecto mucho cada vez que hago la obra porque termino llorando porque le estoy quitando la vida a un ser humano y es algo que afecta mucho, más que nada por todo el desarrollo de lo que uno va conociendo en la obra, cómo la actriz principal va dando su testimonio, por qué lo solicita, qué es lo que pide, qué es lo que quiere que entiendan. Toda esa información que uno va asimilando a todos, tanto el público como nosotros, como los actores, nos va cargando porque nos ponemos en identificación con el caso. Y finalmente, bueno, es la solución que ella plantea y que el médico no tiene otro remedio que hacer porque también le ha cargado una consideración en los años que la viene tratando. Claro, y según lo que me cuentas, veo que esa escena en la que es fuerte, en la que le quitas la vida, para ti te ha marcado, podemos decirlo de alguna manera. Sí, porque, bueno, yo soy de un colegio católico, creo mucho en la vida, en el ser humano, en los valores, en todo lo positivo y obviamente quitarle la vida a alguien, para mí, así sea algo, digamos, por ayudarla que no sufra, igual es doloroso. No, si bien es cierto, yo me pongo a pensar y a raíz de esta obra me puse a pensar qué pasaría si es que, digamos, yo estuviese en una situación similar. Obviamente, me imagino la cantidad de dolor o limitaciones que uno puede tener como para poder tener la alternativa de que no hay otra solución más que esa. Entonces, posiblemente, si es que alguien estuviese así o yo estuviese así, no sé si lo consideraría también, por el sufrimiento más que nada. Yo he visto casos de amigos o personas cercanas que sí los he visto sufrir mucho con enfermedades como un cáncer y la verdad que sí, pues, uno dice egoístamente, no, él va a salir y lamentablemente no hay forma y no hay otra solución. La persona termina muriendo, pero muere en qué condiciones. Entonces, sí, pues, hay que ponerse en los zapatos de las personas que están en esta situación. ¿Y tú, personalmente, estás a favor o en contra de eutanasia? Yo estaría a favor de la eutanasia, perdón. Sí estaría a favor porque justamente el sufrimiento que uno ve de sus seres queridos, si es que ellos lo deciden, yo lo apoyaría o la apoyaría, sea un amigo, sea un pariente, porque regreso al punto, o sea, no podemos ser egoístas en querer tener a la persona ahí hasta el final, esperando un milagro y hay enfermedades que ni con milagros a veces pueden salir adelante. Entonces, sí estaría de acuerdo, obviamente, de una forma que la medicina, pues, no te haga sufrir, porque tampoco te vas a sufrir a la eutanasia, mejor espérate a morir de lo que te ibas a morir. Pero lo importante acá es que tengamos normas, protocolos que lo permitan y que la persona, si realmente está en todos sus sentidos y decide hacerlo, yo la apoyaría. Si tuvieras que decirle a la gente de Escabe Cultural del por qué no podría perderse eutanasia, ¿qué les dirías? ¿Por qué no pueden perderse eutanasia? Uno, por el tema. Dos, por todo el elenco que es de primera. Tres, porque la van a pasar, van a tener una serie de carruseles emocionales, ¿no? Porque estamos poniendo en el teatro un tema que es muy delicado y que los va a hacer pensar y los va a hacer analizar la situación, identificarse con Valeria, que es el personaje principal, y de esa forma van a entender un poquito más el dolor que pueden sentir las personas con enfermedades terminales. Así que tienen que venir porque les va a ayudar bastante a pensar. Pero va desapareciendo cada día que pasa. Alguien llamó a él para juntarles con el accidente. Me dijo que llegaba a él, me dijo de las 11. Isabela, no has debido llamar, se me va a poner mal. ¿Te viste esperar a que Valeria le quiera? No le habrás dicho nada a Emily acerca del estado de salud de su hermana, ¿verdad? No, pero igual se le quedará cuando me diga que era mejor esperar que estuviese aquí con nosotros. ¿Mamá, qué pasa? ¿Dónde está mi hermana? Emily, siéntate, por favor. Pero díganme, ¿dónde está mi hermana? De acuerdo que sí, sí. Hace tres días, hubo un asalto cerca de casa. Los delincuentes huían en una camioneta a toda velocidad. Mi madre y mi hermana salieron en ese preciso instante a dar un paseo. La camioneta la asalto a todos. No, tu padre resultó con algunas heridas leves. Pero tu hermano está en la clínica de la mesa. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo está? Tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y... ...está en la clínica. ¿Qué? ¿Y por qué no me dijeron antes? No podíamos, sí. Tu madre y yo teníamos mucho deporte. ¿Cómo podías reaccionar? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No puedo moverme. ¿Qué me pasa? No me siento más débil que nunca. ¿Qué me pasa? ¡Datiana! ¡Datiana, ayuda! ¿Qué pasó? No me siento más débil que nunca. No puedo moverme. ¿Desde hace cuánto te sientes así? Se acabó de levantar y me doy mucho la cabeza. Sí, entiendo. Tranquila, tranquila. Te voy a ayudar. Después. ¿Qué pasa? Despacio. Despacio. No te puedo moverme, Valeria. No te puedo. No te puedo. ¡Estelio! Valeria, tranquila. Déjame dar la vención. Yo me rí. Quiero morir. Quiero la eutanasia. ¿Qué tal amigos de Escape Cultural? Gianfranco Mejía, dramaturgo, director y productor de la obra de Teatro Eutanasia. O sea, vengan a las últimas acciones, jueves 30 y martes 4 de abril. A las 8 de la noche. En el Centro Cultural Ricardo Palma, en la avenida Larco 770, para ver Eutanasia. Una obra que tiene una carga emocional muy, muy, muy fuerte y que es importante que la vean, porque vamos a aprender todos de ella. Los jueves de marzo a ver la obra Eutanasia. Los espero. Listo amiga. Chau. Escape Cultural. Luis Alberto Corredor Efeo. El Centro Cultural.